y acción del conjunto nazarí. Pues sí, Isidro, la verdad es que el plantamiento esperado por parte del Granada, algún cambio en la defensa, pero los nombres principales se mantienen en este once, sobre todo Germán, uno de esos futbolistas que desde el centro de la defensa es el futbolista que más veces da el balón con criterio, con calidad además no exento de esa jerarquía, pero sobre todo un Granada que tiene una versatilidad táctica muy interesante en el centro del campo se puede convertir en un tribote defensivo, con Onalón siempre un poquito más atrás o pasar a un doble pivote, veremos si a lo largo del partido Montoro se puede ver esa otra versión de Granada que sobre todo no necesita el balón como ha demostrado en la última victoria en el Camp Nou, para obtener réditos deportivos ¿Qué es lo que nos cambia? Las bandas siempre jugadores muy abiertos, jugadores verticales jugadores sobre todo puertas que es un futbolista que tiene si se pone de cara a gol un alto índice de acierto y Luis Suárez en la punta del ataque un equipo rocoso, un equipo muy vertical, un equipo que el propio Diego decía que viene también muy cansado muy mermado por el alto número de partidos de esta temporada y la apuesta de Pellegrini es sobre todo quitarle el balón para ser dueño y señor de la franja media a Isidro seguro que va a estar la clave de este partido, ser los dominadores del centro del campo para buscar rápido tanto a Joaquín como a Hitor en los costados Bueno, pues una bonita batalla por el control del esférico es la que vamos a hacer